Tú eres mía, me lo dijo el sol A los que saben nos fuimos juntos Tal y como estaba escrito Perfecta como libreto en papel Un regalo del universo Así radiante y bella te encontré Si quede bailando Tú eres mía, me lo dijo el sol Cuerpo a cuerpo vamos sudando Hasta nos y saben nos fuimos juntos Si quede bailando Tú eres mía, me lo dijo el sol Cuerpo a cuerpo vamos sudando Hasta nos y saben nos fuimos juntos Uh oh oh uh oh Tú eres mía, me lo dijo el sol Uh oh oh uh oh Hasta nos y saben nos fuimos juntos Sentí la atracción, me puse en tensión En tibia a lo lejos, mi nueva obsesión Sentí la atracción, de fondo mi canción Quiero verte bailar, hasta que salga el sol Compatible, imposible, que lo vuelva a mover Yo te quiero robar Yo te quiero robar, no hay tiempo que perder El destino me regalo una oportunidad Que es que no se hable, no hay tiempo que perder Que no se hable más, pasemosla bien Y ya me lo dijo el sol Y ya me lo dijo el sol Uh oh 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 uh oh oh Tal y como estaba escrito Perfecta como libreto en papel Un regalo del universo Así radiante y bella te encontré Así que me bailando Tú eres mía, me lo dijo el sol Cuerpo a cuerpo, vamos sudando Hasta nos y saben nos fuimos juntos Así que me bailando Tú eres mía, me lo dijo el sol Cuerpo a cuerpo, vamos sudando Hasta nos y saben nos fuimos juntos Uh oh 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 uh oh Tú eres mía, me lo dijo el sol Uh oh 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 uh oh Hasta nos y saben nos fuimos juntos Ey, broco Ángel Rock Dímelo, Chalco Shine Dímelo, Bermú L.E. Record Hasta nos y saben nos fuimos juntos